Que sospeche algo Salinas Que sospeche, que no sospeche, me importa un carajo Todos, uno a uno, como ratas van a ir cayendo Latas arnosas, latas cobardes, se cagan de mierda Pero no sucedió nada Porque a la vida siempre le hace falta algo Para ser perfecta ¡Locos, locos, locos! No sabes cuánto me gusta escucharte hablar de locos, doctor Como en el hospital, ¿verdad? Que es un defecto profesional ¡Vámonos a la mierda Salinas! ¡Ahora escúchame bien! ¡La venganza! ¡Mataba por venganza! ¡Todos ustedes mataban por venganza! Acuérdate siempre Que no era esto lo que yo quería ¡Francaise! ¡Latina! ¡La franco-latina! ¡Francaise! ¡Latina! ¡Latina! ¡Francaise! ¡Latina! ¡Latina!